Vamos a evocar a esta diosa, a esta tremenda artista, que fuera Tita Merelo, con esta milonga que no es de su autoría, pero yo digo que la pinta al óleo. Ahí vamos, con esta milonguita Se dice de mí. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo, con un aire compadrón, que parezco le guisamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Y ahí se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor, y más que uno se derrite si lo miro y se queda sin suspiro, resoplando como un forro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé, que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, más la fealdad que Dios nos dio, mucha mujer nos la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta, siempre fui. Yo soy así. Muchas gracias. Y ocultan de mí. ¿Qué ocultan es, Celita? Ay, che, ocultan que tenemos unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca, los que dicen que soy chueca, no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar la pinta. La tos, critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Ay, se dicen tantas cosas, más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más que uno se derrite si lo miro y se queda así suspiro resoplando como un foro. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, más la fealdad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí, porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!